Si tú quieres viajar y quieres disfrutar Ven te invito a Puerto López conocerás maravillas que a ti te gustarán Gastronomía exquisita tú encontrarás muchas mujeres hermosas tu paso verás Si quieres una aventura en un tour tú irás porque la isla y la plata tú conocerás Puedes mirar las ballenas y también bucear conocer muchas culturas como agua blanca Visitar playa, los frailes y para surfear tenemos la playa y ampe solo ven y verás Ah ah 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 Si tú quieres viajar y quieres disfrutar Ven te invito a Puerto López conocerás maravillas que a ti te gustarán Gastronomía exquisita tú encontrarás muchas mujeres hermosas tu paso verás Si quieres una aventura en un tour tú irás porque la isla y la plata tú conocerás Puedes mirar las ballenas y también bucear conocer muchas culturas como agua blanca Visitar playa, los frailes y para surfear tenemos la playa y ampe solo ven y verás Ah ah 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 Gracias por ver el video.